¡Ole! Es la aurora del gozar El sol naciente detrás de los cerros Dichoso mira la bella ciudad ¡Opa allá tu paisaje enamora! Es la aurora del gozar Es la mujer que lo mande al hogar por sus virtudes Es linda flor de aroma y color en tus jardines Ella es la reina, sí, de la verbena Que hoy en tu homenaje harán, ¡Ocopa allá! Es la mujer que lo mande al hogar por sus virtudes Es linda flor de aroma y color en tus jardines Ella es la reina, sí, de la verbena Que hoy en tu homenaje harán, ¡Ocopa allá! Rumor de orquesta cautiva el ambiente Sabor de fiesta sea de la enveridad ¡Opa allá en tu nombre palpita! Y se alegra la ciudad En el gran ruego Con la cigarro destina el torero Y en los toriles El bravo miura espera la suerte Y allí en la arena El gran espada que anuncia la muerte Suena el clarín Y el toro al fin Por su bravura su imagen perdura En el gran ruego Con la cigarro destina el torero Y en los toriles El bravo miura espera la suerte Y allí en la arena El gran espada que anuncia la muerte Suena el clarín Y el toro al fin Por su bravura su imagen perdura El sol naciente detrás de los cerros Dichoso mira la bella ciudad ¡Opa allá en tu paisaje la mora! Es la aurora del gozar El sol naciente detrás de los cerros Dichoso mira la bella ciudad ¡Opa allá en tu paisaje la mora! Es la aurora del gozar Es la mujer del honor del hogar Por sus virtudes Es linda flor del aroma Y color en tus jardines Ella es la reina Sí, de la verbena Que hoy en tu homenaje Arán, ¡Opa allá! Es la mujer del honor Del hogar por sus virtudes Es linda flor del aroma Y color en tus jardines Ella es la reina Sí, de la verbena Que hoy en tu homenaje Arán, ¡Opa allá! Rumor de orquesta Cautiva el ambiente Sabor de fiesta Sea de la enveridad ¡Opa allá! En tu nombre palpita Y se alegra la ciudad En el gran ruego El gran cigarro Destina el torero Y en los toriles El bravo miura Espera la suerte Y allí en la arena El gran espada El gran espada Que anuncia la muerte Suena el clarín Y el toro al fin Por su bravura Su imagen perdura En el gran ruego Con gran cigarro Destina el torero Y en los toriles Y en los toriles El bravo miura Espera la suerte Y allí en la arena El gran espada Que anuncia la muerte Suena el clarín Y el toro al fin Por su bravura Su imagen perdura ¡Gracias!